En el año de 1937, en Chiapas, nace el poeta mexicano Óscar Oliva, quien junto con Heraclio Cepeda y Jaime Labastida, bueno, Jaime Labastida es un hombre verdaderamente culto, los tres, forman parte del grupo literario de la espiga amotinada, y esto le dio a este hombre, a Óscar Oliva, una gran calidad dentro del pensamiento postmoderno de la historia y de la Revolución Mexicana, como alguno de sus principios filosóficos.